Hola mis amigos, soy José Martínez y estamos aquí para hablar con ustedes y para decirles por qué tiene que vender su casa hoy. Así es José, yo soy Fanny Díaz y estamos aquí también junto a Kelly Benavides dándole información de por qué usted tiene que vender en este momento ahora. José, tengo una preguntita para ti, ¿por qué los vendedores tienen que vender en este momento? Bueno, los intereses están súper bajos, hay muchos compradores y las casas se están vendiendo súper rápido. ¿Y tú qué? ¿Por qué Power Team? ¿Por qué la gente tiene que buscar a Power Team para ayudarles a vender su casa? Bueno, Power Team tiene 19 años en este mercado, tenemos un margen de venta más alto, todas las propiedades que se venden en el área son de Power Team y los precios son súper buenos. Y también déjales saber a todos esos vendedores que tenemos ahí, ¿qué tú les sugieres para que ellos vendan su casa en este momento? Bueno, tú sabes, muy simple y sencillo, ya el verano está acá, las casas se están viendo súper fabulosas. Bueno, hacer una cita con nosotros y nosotros le vamos a dar la explicación que usted tiene que hacer para vender su propiedad a la mejor brevedad posible. Así es, José. También si su casa necesita algunos arreglitos o necesita alguna sugerencia que nosotros le podemos dar para incrementar el precio de su casa, también nos puedes llamar que aquí tengo a un ingeniero profesional que le puede dar muchos consejitos a ustedes para subir el precio de su casa. Así mismo es, ¿y Kelly? Bueno, solo recordarles nuestro número de teléfono, 631-231-8000. Bueno, y también la página de internet www.powertinrealty.com o pueden venir aquí a la 1813 Quinta Avenida en Bayshore, donde los vamos a recibir con mucho gusto.